Entonces, cuando las personas sienten algo especial en ti, hay de las personas, no todas, pero algunas personas cuando sienten algo especial en ti, pues obviamente eso les hace reaccionar, su ego reacciona, y son personas que te envidian, que en el fondo les gustaría ser como tú, pero como no consiguen cómo hacer y cómo ser como tú, empiezan a tratar de dañar tu imagen, de dañarte, porque te envidian, y como no pueden lograr lo que tú eres, buscan que tú tampoco lo sigas siendo. Es una persona que te envidian mucho, pues esa es otra señal muy interesante, para que revises. Vamos con las dos últimas, ¿te parece? Recuerda que la última es la que más se consigue en la mayoría de las personas. Vamos con la número 7. Ilumina tu vida. ¿Te gustaría saber si eres una persona especial, una persona bendecida, una persona que viniste a este mundo para algo importante? Pues te voy a aclarar que en este video te lo voy a decir, te voy a decir cuáles son las señales de las personas que están en este mundo para realizar cosas importantes, lo cual no significa que las demás personas no estén bendecidas, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando a veces en comentarios de mis videos donde me dicen que las personas ricas son personas bendecidas, que las personas de éxito son personas bendecidas. ¿Qué quieres decirme con eso? Que tú eres maldecido. O sea, no tiene ningún sentido. Todos somos bendecidos, pero debemos reconocer que hay personas que tienen cualidades especiales. ¿Por qué? Porque vinieron con una condición muy especial. Hay personas con condiciones especiales porque vinieron con una misión muy especial a este mundo. ¿Quieres saber si tú eres una? Pues lo vamos a averiguar. Te voy a decir ocho rasgos que caracterizan a las personas que son especiales, que vinieron a este mundo a algo especial. ¿Y por qué es importante que lo sepas? Porque muchas de estas personas se van de este mundo sin saber que son especiales y sin saber que tienen que cumplir algo especial en esta vida, en su vida terrenal, en su experiencia terrenal. Por lo tanto, es importante que lo sepas. Conoces las ocho señales. La última es la que mayormente se encuentran en las personas. Pero si tienes la mayoría de estas señales, debes de ya buscar qué tienes que hacer en esta vida porque viniste con una misión y no podrás irte de esta vida sin haber cumplido esa misión. Y si te vas sin haberla cumplido, pues simplemente perdiste el tiempo en este mundo. Los demás que no tengan estas señales, cosa que dudo, porque creo que mucha gente las va a tener, pero los que no tengan estas señales no se preocupen. Son bendecidos también, pero en este momento, por su nivel de alma, pues no tienen una señal que les haga comprometer su vida a algo muy especial, sino que están en un proceso de aprendizaje único y exclusivamente. Comenzamos, inmediatamente vamos a ello. Vamos a conocer las siete señales ya, en este momento. Siete señales que van a decirnos si tú eres una persona bendecida, una persona especial. La primera de las señales es que si tú desde pequeño eras una persona que no te conformabas con los mandatos, si pedías te explicaran los por qué, no te digo que fueses rebelde, sino que eres una persona que te gustaba y te sigue gustando y desde niño ha sido así, te ha gustado que te expliquen el por qué de las cosas, no que simplemente te digan que algo es así nomás, sino que has tenido la curiosidad de preguntar el por qué desde pequeño y siempre tu vida ha sido así. Si eres una persona con esta característica, sin duda alguna, estás demostrando que traes algo muy especial en ti, porque estás buscando más allá de lo que aparentemente es. Y eso es genial, porque además las personas que logran cambiar su vida empiezan por hacer búsquedas más allá de lo que aparentemente es. Y ahí es cuando empiezan a descubrir sus capacidades, sus niveles de atracción, etc. Entonces, un niño que preguntaba mucho si era tu caso, una niña que preguntaba mucho si era tu caso, que quería saber el por qué de todas las cosas, pues es una persona que vino con ciertas características muy especiales para cumplir una misión. El punto está, como dije al principio, que tienes que buscar tu misión, tienes que ver para qué viniste a este mundo, y ese es otro tipo de video que podemos hacer, pero que en este momento lo más importante es que sepas que esa es una característica importante de las personas que tienen una bendición especial. Si quieres saber cómo puedes descubrir esa capacidad tuya, esa bendición para la que viniste, escríbemelo en comentarios, dame me gusta, y yo te haré próximamente un video para que descubras cuál es esa capacidad, esa bendición especial que tienes, con la cual fuiste provisto y viniste a este mundo. Vamos con la segunda señal. Recuerda que la mayoría de estas señales te indican básicamente que eres una persona bendecida. Vamos con la segunda señal. Te interesa todo y quieres saberlo todo. Eso más o menos como la anterior, pero probablemente es un proceso que te ha funcionado mucho más de adulto. Todo te interesa y quieres saber todo. Todo, tienes curiosidad por todas las cosas. Si eres una persona con este nivel de curiosidad, eres una persona que está buscando las razones en todo lo que ves en el mundo, en todo lo que conoces, en todo lo nuevo que llega a tu vida, pues indudablemente viniste para algo en este mundo. Tienes un don especial, una bendición especial, y tienes que empezar a buscar cuál es esa razón que tú estés acá, cuál es el motivo que te ha traído a este mundo. Por eso, si eres una persona, ay, seguro tú lo eres, una persona curiosa, como lo llaman por ahí, una persona curiosa, una persona que te gusta saber de todo, que te gusta conocer, también se la llama curiosa a las personas muy acicaladas, etc. También se le dice así en algunos países. Pero bueno, la generalidad de la palabra curiosa, si eres una persona con mucha curiosidad, que te gusta saber todo, y no estamos hablando de chisme, meterte en la vida de nadie, estamos hablando de conocer, de tener conocimiento, de aprender, de hacer ese refrán que dice, todos los días nos acostamos aprendiendo algo nuevo, pues hacerle una realidad absoluta, una realidad cierta en este tipo de personas. Esta es una segunda característica que también tienes que buscar para saber que eres una persona bendecida, una persona con dotes especiales. Ahora bien, seguimos con el número 3. Pero antes, me gustaría darte las gracias por estar viendo un video de este canal, te habla Che G. Sibeles, y es un gusto tenerte por acá viendo un video de este canal, un video que sé que te va a ayudar muchísimo a descubrir cosas en ti, y recuerda que el autoconocimiento es vital para tu cambio, para tu desarrollo personal. Pero si además hoy descubres que eres una persona especial, atención, ¿no? Inmediatamente averiguar cuál es tu bendición para que la empieces a hacer en tu vida y empieces a realizar lo que viniste a cumplir en esta experiencia terrenal. Perfecto. Entonces, ya sabes, si no eres parte de esta comunidad todavía, que somos más de 410.000 amigos prósperos, pues es el momento que te unas a la comunidad, suscribiéndote, cliqueando en la campanita, en la palabrita a todos, que se te van a abrir allí varias palabritas, y te escribes la palabrita a todos, marcas allí, y eres parte de esta comunidad, y eres miembro de esta comunidad, y bueno, vas a aprender acá con videos, con aprendizajes, métodos, técnicas, que te van a ayudar a cambiar tu vida, como lo están diciendo muchas personas en los comentarios de los videos, me escriben por correo, me escriben por la mensajería privada de Instagram. Cambia tu vida aprendiendo métodos, técnicas, y el conocimiento que hay en estos videos. Por eso, únete a la comunidad si no perteneces, porque es la única manera que no te pierdas ninguno de los videos. Seguimos con la siguiente señal, la número 3. Eres una persona demasiado sensible, una persona muy sensible, especialmente ante cosas como la injusticia y la maldad. Tú me dirás, pero es que la mayoría, no, la mayoría de las personas no son así. Realmente hay personas que son muy sensibles ante la injusticia y la maldad, y aunque callen, aunque no enfrenten, son personas que verdaderamente, emocionalmente, se sienten y son afectadas. Si tienes esta alta sensibilidad, eres una persona altamente sensible, pues es una característica muy interesante, es una señal muy interesante, que dice que tú eres una persona con un don especial. ¿Por qué? Porque la persona es muy sensible, tiene las emociones abiertas, es un compás enorme, y le permiten percibir mucho más allá de la mayoría de las personas. Por eso, revise si eres una persona sensible, porque es otra característica que debes de sumar a estas tres que ya te he dicho de las señales que tienen las personas. ¿Cuáles te he dicho? Te he dicho primero que desde pequeño eres una persona que no te conformabas con lo que escuchabas, sino que querías saber y que te lo explicaran todo. De adulto, eres una persona curiosa, una persona que te gusta conocer y aprender todos los días. Y tercero, esto, tienes mucha sensibilidad, eres muy sensible, y eso te hace un ser muy especial porque tienes la emoción a flor de piel, y esa emoción a flor de piel muchas veces sirve para lograr cosas muy interesantes y ahora es descubrir cuál es tu bendición, por qué estás aquí y qué es lo que tienes que hacer. Número cuatro, duras poco los empleos, y eso le pasa a mucha gente, a mí me pasó mucho, yo creo que lo más que duré un empleo fueron tres meses, un empleo como periodista, que fue lo más que trabajé porque como abogado trabajé por mi cuenta. Entonces, duras mucho los empleos, pues sí, realmente las personas que tienen un don especial que vienen bendecidas para algo, que están aquí por alguna razón, son personas que no, que no, que definitivamente no pueden estar en algo tradicional, que los empleos le duran poco, que no soportan mucho quizás un jefe que les estén mandando, que les estén obligando, que les estén llamando la atención a pesar de que hacen bien el trabajo y probablemente eso te ha pasado a ti, me pasó a mí, en la época yo trabajé a otras personas y hace muchos años que no lo hago, solo como profesor, pero eso es otro tipo de cosas, pero hace muchísimos años y yo no le trabajo a nadie, pero es importante que notes eso, si eres una persona que ha perdido mucho el empleo por ahí se piensa que es que es un vago, no quiere trabajar, no, mayormente hay vagos que no quieren trabajar y por eso no duran los empleos, pero muchas de las personas que les pasa esto, si además suman otras de las características o varias de las características que te estoy diciendo acá, esta es la cuarta que te he dicho, las anteriores tres y las próximas cuatro que te voy a decir porque son ocho, recordándote que la última es la más común y la que más se consigue, pues entonces si sumas esas características al hecho de que no duras en los empleos, pues son buenas señales para decir que fuiste bendecido, que viniste a este mundo con una misión especial y que tienes que descubrir cuál es esa misión, tienes que buscar hacer algo para descubrir cuál es esa misión, así que ya sabes, ya tenemos cuatro características, vamos con la número cinco, eres muy desprendido y generoso, eres una persona abiertamente a darlo todo, no solo emocionalmente o cariñosamente, etcétera, sino eres, dejas de comer para que coma otra persona, lo que tienes lo repartes, buscas el beneficio para todos, o sea, eres una persona desprendida y generosa, una persona que lo material no es lo que te hace caminar, tienes conciencia que lo material lo necesitas, que es importante, que tener dinero es importante, todo eso tienes la conciencia y obviamente buscas mantenerte en esa vibración, pero por otro lado también eres desprendido de las cosas materiales y si tienes algo que tú sabes que también puede beneficiar a otra persona y esta persona no lo puede lograr, no lo puede tener, tú lo vas a dar porque eres muy dador, eres muy generoso, eres muy abierto para dar las cosas, ¿no? Entonces, si eres una persona que haces eso normalmente, que a pesar de que pueda ser poco lo que tú tengas, tú lo das porque sabes que a otra persona le puede ser útil y lo necesita, pues eres una persona que viene con unas condiciones muy especiales de este mundo y es hora de que empieces a averiguar por qué eres así y por qué, qué es lo que tienes que terminar haciendo en esta vida y no irte de esta vida sin cumplir tu misión porque según la creencia que tú puedas tener religiosa o filosófica, puede ser que tengas que pagar karma, puede ser que tengas que volver a cumplir tu misión, eso depende de lo que creas, ¿no? o puede ser que no pase nada y simplemente no tengas una buena vida eterna, bueno, no sé, en fin, pero si viniste para una misión, lo ideal es que cumplas tu misión, no tiene sentido sino para que viniste. ¿Por qué tú no sabes la misión? porque parte de todo este secreto es que cuando vienes a la vida terrenal es que descubras cuál es tu misión ahí es donde está uno de los grandes quiz de la cosa, ¿no? Uno de los grandes marcas, puntos especiales de cuál es nuestra misión, qué es lo que venimos a hacer y ese punto especial es que la descubramos nosotros mismos. Por eso te dije, recuerda escribir en comentarios si quieres que te haga un video de este tipo para ver cómo puedes empezar a descubrir para qué viniste a este mundo, por qué estás acá. Bueno, seguimos con la siguiente. La número 6. Eres una persona que la mayoría por allí te envidia. Has notado mucha envidia a tu alrededor. Aunque no tengas nada, pero solo por el hecho de tu ser, de quién eres tú, de personalidad, etcétera, hay personas que te envidian. Hay personas que buscan atentar contra ti, tu tranquilidad, hablando, chismeando, diciendo cosas de ti, etcétera, especialmente porque les gustaría ser como tú, te tienen envidia. Pues bueno, si eres una persona que los demás tienen envidia, muy probablemente eres una persona con bendecidez. ¿Por qué? Porque eso se nota energéticamente. Nosotros emocionalmente trabajamos de forma energética, por lo tanto, somos capaces de sentir energéticamente lo que los demás nos están manifestando. Aunque conscientemente no lo estemos manejando y no sepamos que la persona está triste, está molesta o está feliz, energéticamente lo podemos sentir. Y seguro les ha pasado, ¿no? Que en algún momento, hasta a veces pasa de manera virtual, por un WhatsApp o por algún correo electrónico, etcétera, un SMS, que tú sientes que la persona está como molesta y no te pone palabras fuertes, no te pone malas palabras, pero tú sientes como una energía de estar molesta o de que está triste o de que está feliz. Pues bueno, porque las energías se sienten y no importa la distancia donde estés de la otra persona. Entonces, cuando las personas sienten algo especial en ti, de las personas, no todas, pero algunas personas cuando sienten algo especial en ti, pues obviamente eso les hace reaccionar, su ego reacciona y son personas que te envidian, que en el fondo les gustaría ser como tú, pero como no consiguen cómo hacer y cómo ser como tú, empiezan a tratar de dañar tu imagen, de dañarte, porque te envidian y como no pueden lograr lo que tú eres, buscan que tú tampoco lo sigas siendo. ¿Es una persona que te envidian mucho? Pues esa es otra señal muy interesante para que revises. Vamos con las dos últimas, ¿te parece? Recuerda que la última es la que más se consigue en la mayoría de las personas. Vamos con la número siete. La número siete, ¿te sientes como si no pertenecieras al lugar donde estás? Eso le pasa a mucha gente, a ti te pasa, que te sientes, toda la vida te has sentido como si estuvieras en una época diferente, como si estuvieras en un país donde no es el tuyo, como si hubieses nacido en un planeta distinto del que tú debiste haber nacido. ¿Te ha pasado eso que no te logras hallar? Bueno, es simplemente por eso, porque naciste bendecido y tienes una misión especial. Cuando la encuentres ya no vas a tener ese problema, pero es un dato importante para darte cuenta que tienes que buscar algo, viniste a este mundo para algo, tienes esta experiencia terrenal para algo y obviamente te sientes como incómodo, te sientes fuera del lugar, te sientes que no es tu país o que no es tu cultura o que no es tu año, que debiste haber nacido antes o después, etcétera, pero todo se centra en el hecho de que hasta que tú no consigas cuál es tu misión de vida, pues te vas a sentir así. No importa qué edad tengas, esto es muy importante porque hay gente que me escribió que yo tengo 70, yo tengo 65, yo tengo 61 y aquí estoy haciendo cosas. O sea, no es importante la edad, todavía tienes tiempo de descubrir tu misión y cumplirla para los años que te queden en esta experiencia terrenal. Es más, si viniste con esa bendición es para que la cumplas en esos 4, 5, 10, 15, 20, 25 años que te pueden quedar de vida. Entonces no pierdes la oportunidad. Así que si también tienes esto de que te sientes que no perteneces a este lugar, a un lugar específico, el lugar a donde estás, pues es una señal muy interesante para pensar que si tienes una bendición encima. Recuerde, le quiero decir a las personas que están viendo que hasta el momento en estas 7 no han conseguido señales para ellos, que todos somos bendecidos, solo que estas personas que tienen estas señales vienen con una misión mucho más especial porque están un poquito más ascendidos como alma, pero no hace diferencia que no estemos bendecidos todos. Vamos con la última, ¿te parece? La más común, la que más se ve en las personas. Vamos allá, la número 8. No te sientes bien con lo que haces. No estás cómodo nunca con lo que haces. No te gusta lo que haces, te incomoda lo que haces, especialmente en el trabajo. Vas a trabajar porque no te queda más remedio. Puede ser gran error que nos enseñaron de correr detrás del dinero en vez de enseñarnos a hacer que el dinero venga a nosotros. Entonces vamos a correr detrás del dinero, necesitamos el dinero para pagar las cosas y corremos detrás del dinero y vamos todos los días a hacer algo que no nos gusta para nada, que nos incomoda, que no nos hace sentir bien, que nos cae verdaderamente mal, que nos hace infelices, pero lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Es decir, no buscamos qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que nos va a hacer sentir bien a nosotros y vamos a poder aportarle a los demás para que los demás también puedan ser felices. Eso hay que descubrirlo porque eso es parte de esa misión que necesitas hacer en esta vida. Si eres una persona que estás teniendo esa señal que no te sientes bien con lo que haces, que no tienes ninguna comodidad que para ti tu trabajo es como si te mandaran al paredón todos los días y te fueran a fusilar, pues es momento que empiezas a tomar decisiones porque no puedes llevar una vida así. Tú miras, hace falta la plata, la plata siempre va a llegar siempre cuando hagas y te sientas feliz con lo que haces. Así que ese no es un problema, tampoco te lo aseguro que es así. Yo sé que da mucho miedo, yo sé que da mucho miedo dejarla, no te digo nada más que la dejes, tú puedes empezar paralelamente a buscar lo que te haga feliz y empezar a hacer lo que te hace feliz hasta que pueda llegar el momento que puedas dejar lo que no te hace feliz y que haces todos los días. Trabajo, igual pueden ser relaciones en el lugar donde vives, pueden ser muchas cosas. Yo normalmente hablo del trabajo porque el trabajo es lo más común, que alguien no se sienta bien con lo que haces mayormente se refiere al trabajo, pero puede ser que no te sientas bien con el lugar donde vivas o no te sientas bien con la persona con quien estás. Entonces es momento que busques los cambios para que verdaderamente, porque no es tu lugar y tienes que buscar tu lugar ideal porque traes una misión especial que cumplir en esta vida. ¿Qué te parece? Estas son las ocho características o los ocho rasgos que hacen ver que una persona tiene una bendición muy especial, que vino a este mundo con una misión muy especial, bendición especial, repito, todos somos bendecidos, pero es una bendición especial. Así que si tienes la mayoría de estas características, rapidito, no pierdas tiempo, empieza a averiguar qué es lo tuyo, cuál es tu misión en esta vida y empieza a ejecutarla que para eso estás acá. Escribe en comentarios, me enfoco en buscar la misión de mi vida, me enfoco en buscar la misión de mi vida, me enfoco en buscar la misión de mi vida. Como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad, escríbese un comentario, conéctate, además que como te dije antes los comentarios que te pedí antes que me dijera, conéctate, siéntete parte de la comunidad de amigos prósperos, grítale al universo que eres parte de esta comunidad que formas parte de todo esto, que eres un amigo, una amiga próspera, ¿cómo? Empieza por ahí escribiendo en comentarios lo que te dije. Comparte este video, compártelo por las redes sociales, compártelo por WhatsApp, envía este mensaje y esta información en este video a muchas otras personas que tú sabes que necesitan ubicarse, que tú sabes que tienen estas características, necesitan entenderlas para que empiecen a buscar cuál es su misión real y por qué traen esta bendición especial y que vienen a ser en este mundo. Entonces, comparte por WhatsApp, por las redes sociales. Si te gustan este tipo de contenidos, si te aprendes con ellos, si te gusta y quieres que te siga creando este tipo de contenidos, la manera de yo entender que te gustan y que quieres más aprendizaje es dando un dedito arriba y un me gusta porque así yo lo puedo medir y si es que te gustan y como los contenidos se hacen para ti, pues sé que te gustan y te sigo creando contenidos donde sigas aprendiendo mucho más para tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. En Instagram me puedes buscar como arroba hgcibelecoach, allí estoy para información, hay mensajería privada, hay reel, contenido interesante. Instagram, arroba hgcibelecoach, Twitter, hgcibele, Facebook, hgcibele.escritor, TikTok, hgcibele.es, este libro te lo puedes descargar, es totalmente gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera, pues bueno, tienes estas características, la mayoría de ellas, ya, ya, es hora, es hora de que veas por qué tienes esa bendición y cuál es tu misión especial, tu misión bendecida. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal, aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clicar allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo, puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.